En redes sociales, el GAT Municipal de Girón ha hecho presencia desde hace varios años y en la actualidad a su nombre existen cuentas o medios de comunicación de los que hemos podido encontrar los siguientes. La página de Facebook, denominada Municipio de Girón, creada el 19 de mayo de 2014, tiene 1.844 fans, 1.870 seguidores y su última publicación fue el 18 de enero de 2017. Al día siguiente, es decir, el 19 de enero, se crea la página GAT Cantón Girón, arroba Municipio de Girón. Posee 8.008 fans, 8.213 seguidores y su última publicación fue el 23 de junio de 2020. El municipio gironense tiene también un perfil identificado como oficial y denominado como GAT Cantón Girón. Posee un número indeterminado de amigos. La actividad inició el 24 de febrero de 2019 y su última publicación el 19 de noviembre de 2019. La última página del municipio de Girón, arroba Municipio Girón, creada el 23 de febrero de 2019, tiene 5.633 fans y 6.294 seguidores. Se mantiene activa actualmente como página oficial. Llama la atención tantas cuentas y lo curioso que están activas pero al parecer no son administradas por el personal que actualmente labora en la entidad, pues las publicaciones subidas son alejadas del ámbito municipal. Por ejemplo, en la cuenta GAT Cantón Girón, el 23 de junio se publicó una entrevista realizada al alcalde José Miguel Uxca por parte del ex relacionador público Stalin Poma. Pero lo que más sorprende es que en esta página, que contiene información del municipio de Girón, ahora se publican propagandas, como este anuncio subido y que promociona la venta de hamburguesas en Cuenca. Igual ocurre con una publicación del 26 de noviembre de 2019, donde se subió el video de un programa infantil. También se puede encontrar anuncios de tutorías y cursos, todo ello en los medios de comunicación a nombre del GAT Municipal de Girón, sitios donde se debe tener información de la ciudad y de las actividades de las autoridades. Adicional, existen otras páginas con el nombre del GAT Municipal como Girón arroba Girón Azuay, creada el 18 de junio de 2012 con 1,408 fans y 4,016 seguidores y cuya actividad se registra hasta el 7 de enero de 2013 durante la Alcaldía de Jorge Duque. Y la cuenta Alcaldía de Girón, José Miguel Uxca, que se encuentra vigente en la actualidad. Surgen preguntas, ¿por qué tantas páginas? Y sobre todo, ¿quién o quiénes las controlan? ¿Está o no permitido que medios de comunicación con la identidad del municipio de Girón sean usadas con fines particulares? Y finalmente, ¿por qué no mantener una sola dirección electrónica institucional y no tantas, que a la final causan confusión y desconfianza? De parte del GAT de Girón, en forma no oficial, se manifestó que se tomará atención a este caso. En la red social de Twitter también existen tres cuentas del GAT municipal. Arroba Girón Municipio, creada en septiembre de 2011, última publicación septiembre de 2011. Arroba Municipio Girón, se unió en mayo de 2014, última publicación el 16 de septiembre de 2014. Arroba Municipio Guión Bajo Girón, creada en septiembre de 2012, activa hasta la actualidad. Además, existe una cuenta en YouTube.